Un accidente de tránsito ha ocurrido en la carretera Fernando Belagón de Terri, a altura de la comunidad o del Caseguío conocido como el Acerradero, en el tramo de Bagua Grande a Pedro Ruiz. Veamos. Este vehículo de transporte de carga pesada terminó con la cabina destrozada tras sufrir un accidente registrado en la carretera Fernando Belagón de Terri. El accidente de tránsito se registró esta mañana a alturas del Caseguío en Acerradero, donde este tráiler se despistó cuyo conductor habría resultado gravemente herido. La zona del Acerradero se caracteriza por ser un serpentín con pronunciadas curvas, las cuales se atornan peligrosas al caer la lluvia, donde los conductores inexpertos terminan por despistarse o chocar sus unidades con otro vehículo. Durante estos días, no solo la región Cajamarca viene siendo azotada por fuertes precipitaciones pluviales, en la región Amazonas también se registra este temporal, lo que viene ocasionando estos accidentes de tránsito en sus carreteras.